Sí, precisamente por instrucción de nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, estamos implementando nuevas estrategias para hacer llegar la información hasta el último rincón del Estado de Tamaulipas. Tenemos 11 oficinas en el Estado y estamos implementando a partir de mañana, primero de octubre, un ciclo de conferencias, conferencias virtuales, donde estaremos dando temas de grupos vulnerables, estaremos dando temas de la reforma laboral, de la integración de la Comisión de Seguridad e Higiene, que es precisamente implementar los nuevos protocolos para prevenir el contagio del COVID-19 en los centros de trabajo. Es nuestra responsabilidad de evitar accidentes, evitar enfermedades profesionales y sobre todo con este contagio, bueno, pues estamos llevando esta información a través de las diferentes plataformas digitales, ¿verdad? Y estamos convocando a las cámaras empresariales precisamente para que ellos hagan llegar esta información, como es la Canaco, la Coparmex, la CEMIC, la Canirac. Estamos invitando a estos organismos no gubernamentales para que hagan llegar también a su membresía, a sus socios, esta información que es de trascendental importancia. Estamos haciendo también folletos para hacerlos llegar a los centros de trabajo, donde lo estamos exhortando al trabajador y al patrón a que mantenga una actitud positiva, una comunicación positiva, evita hablar de enfermedades, evita hablar de problemas. Tú sabes que cuando hablamos somos propositivos, fortalecemos nuestro sistema inmunológico y esto es importante para nosotros, que en los centros de trabajo se incremente la productividad, la competitividad a través de una buena relación interpersonal entre los trabajadores y el patrón. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo. Estamos también implementando la inspección en los centros de trabajo a través de la vía electrónica. Las empresas estarán haciéndonos llegar la información. Sí, nosotros estamos basados en la Comisión Estatal de Seguridad en la Salud, donde estamos haciendo llegar los protocolos precisamente para evitar este contagio y que estemos conscientes que para detener esto y reactivar la economía y sobre todo las buenas acciones dentro del centro de trabajo, que estemos previniendo, que estemos apoyándonos, que nos apoyemos unos a otros en los centros de trabajo, hagamos nuestro trabajo con dignidad, porque es uno de los endogas que manejamos aquí, un trabajo seguro, saludable y digno, que es importante que nosotros como Secretaría del Trabajo hagamos llegar esta información y podamos trabajar de forma conjunta el sector productivo, el sector trabajador y nosotros como organismos gubernamentales.